Espérate que no le he filmado No te lleva a llorar igual yo madre ¡Ricadito! Ya ¿Tú ha visto esta arena? Qué linda tu pijama Y hace como calor con tu pijama ¡Bye! 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 ¡Riqui! ¡Mira ya a tío Ricardo! ¡Ay! Se despertó ¿Vos a mí? ¡Ay! ¡Bernel! ¿Qué es de la cara? ¡Yo guardé la cibeta que te quisiera! ¡Ay! ¡Papá! 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 ¡Sí! ¡Estoy muy bien! ¡Voy a mi! ¡Casillo! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Tule dice nada! ¡Tule dice nada! ¡Papá! ¡El Shalá! ¿Aquí no le dice nada? De que esta gana? los extranjeros que ven todos te dicen ah? yo estoy diciendo a Mayito que tengo para hacer la Vegas ahora, más tarde del curso